En materia de salud, yo creo que las adicciones y las drogas son un problema de salud pública, no son un problema de seguridad. Creo que en eso nos hemos equivocado. Las adicciones deben ser tratadas así, como un problema social y de salud pública, donde lo esencial es prevenir adicciones. Los drogadictos son personas enfermas. Hay que tratarlas no a balazos, sino incorporarlas a sistemas de prevención, de rehabilitación, y para curarlos realmente, y que se ha tratado, insisto, es un problema de salud pública y me parece que hacia allá deben orientarse los esfuerzos del Estado. Bueno, otra vez, yo creo que el cambio en la pirámide demográfica del país nos dice mucho de lo que hay que hacer. Tenemos que atender ahora mucho más a los viejos, enfermedades degenerativas. Es un poco un dilema, pero hay que resolverlo de alguna forma. Tenemos que dar una buena atención de primer piso a toda la población, pero ahora desarrollar capacidades para atender los padecimientos y las enfermedades típicas de la población, digamos, de edades más avanzadas. Y eso requiere grandes inversiones, eso requiere de mayor capacitación, de mejores médicos, de mejor tecnología y de muchas cosas más. Y hay que buscar sistemas innovativos. Tal vez fusional, seguro social y el Issste en un solo sistema de salud. Creo que los que ha habido avances en el acceso general al sistema de salud, creo que esos deben de permanecer, de desarrollarse. Pero sí me parece que son necesarias inversiones importantes, sin caer en los excesos, por ejemplo, que han caído en los Estados Unidos, donde el sistema de salud les cuesta casi 19 puntos del PIB. Hay que buscar un diseño adecuado, insisto, que atienda estos dos desafíos. Cobertura básica de primer piso y atención a las nuevas enfermedades que inciden básicamente en la población de edad avanzada. El sistema de salud les cuesta casi 19 puntos del PIB. El sistema de salud les cuesta casi 19 puntos del PIB. Gracias.